... Nos acaban de informar que fue apresado la persona que habría violado a la menor de edad el pasado 12 de abril, creo que fue 12 de abril, no recuerdo muy bien la fecha, en la provincia de La Altagracia, donde se estaba llevando a cabo un operativo de la Dirección General de Migración en horas de la madrugada. La información que nos han suministrado es que ya esa persona está detenida y que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia para que se le conozca medida de coerción. El dato que el periódico hoy publicaba que se trataba o que se trataría de un miembro de la Fuerza... El periódico hoy decía de manera puntual que se habría sido un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana quien habría cometido el hecho y decía como que no era parte de la Dirección General de Migración, pero la información que tenemos es que hasta el momento y los datos que nos han suministrado en esta redacción es que es un ex miembro de la Fuerza Aérea Dominicana que habría participado y estaba participando en ese operativo porque la información que ha surgido es que aparentemente en ese operativo migratorio no solo eran militares activos, sino también ex militares. Pero de esa información y más, tenemos entendido que mañana las autoridades, en el caso del Ministerio Público y las autoridades que tienen que ver con esta investigación, estarán dando una rueda de prensa para informar de manera puntual los detalles respecto a esta persona. Está confirmado que fue detenido, está ya bajo poder de las autoridades y que en las próximas horas se procederá a solicitar medidas de coerción. Y reiteramos que el dato que nos han suministrado es que sería un ex miembro de la Fuerza Aérea, no un miembro de la Fuerza Aérea activo, como habría informado una fuente al periódico Hoy, porque es una información de fuente que trabajó la persona que escribió el artículo señalando que no era miembro de la Dirección General de Migración, pero hasta el momento todos los datos implican en que efectivamente formó parte de ese operativo y que aparentemente dentro de esos operativos no solo actúan militares activos, sino también gente que no es militar activa. Que ese es un punto que también las autoridades deberán dar respuesta e informar cómo es posible que una persona que no sea militar activo esté en este tipo de operativos que aún más pone en cuestionamiento lo que allí haya ocurrido. Y es imposible desvincular de que sea un agente adscrito a la Dirección General de Migración o que esté dependiendo de la Dirección General de Migración, porque el operativo, las circunstancias del hecho se dieron justo en el momento en que estaban realizando esa redada migratoria en horas de la madrugada, esa persona estaba en esos entornos y ocurrió justamente en la localidad. Y luego de que se produjo el hecho, porque no solo bastó en que ocurrió en el momento de la redada migratoria, es que después de que ocurrió el hecho, se ha documentado información de que las personas habrían sido intimadas, amenazadas, para que no denunciaran el caso y que no procedieran en justicia. El Estado Dominicano se pronunció sobre el hecho, en la Embajada de los Estados Unidos también se pronunció, los organismos internacionales que trabajan también la materia, tenemos entendido que han tenido información sobre este hecho y han manifestado su preocupación por lo que ha ocurrido. Y el Presidente de la República, ustedes vieron que en la semanal, él calificaba este hecho como una barbaridad, o sea, algo que no debe ocurrir a ninguna niña, y mucho menos bajo las circunstancias en que ocurrieron, y garantizo de que habrá sanciones en este caso, porque fue un hecho muy vergonzoso, bochornoso, que no se puede, no hay forma de describirlo. Entonces, hasta este momento la persona ya está en poder del Ministerio Público, vamos a esperar mañana, que tenemos entendido, ya se nos han informado de manera, de nuestras fuentes, de que se estaría dando una rueda de prensa para informar sobre este caso de manera muy específica, que ha consternado a toda la sociedad por lo que implica y por lo que envuelve al respecto. Se trataría de un operativo donde hasta el momento, y es importante que este dato también se precise y se den los mayores detalles del lugar, aparentemente estarían involucrados personal que no es oficial o militar activo, también junto con los militares activos que están llevando a cabo los operativos. Recuerden que en la denuncia se habla de que la persona que perpetró el hecho tenía un pasamontañas, así es como se le conoce, tenía el rostro tapado, la persona no pudo ser vista por la víctima, pero ya todo el mundo sabe quiénes estaban en el entorno y se presume entonces de que se trataba. Y el periódico hoy daba la información de que sería un miembro, un oficial de la Fuerza Aérea, y nuestras fuentes en la mañana de hoy nos han informado a esta redacción de que es un ex miembro de la Fuerza Aérea quien habría cometido el hecho. De todos modos, mañana, vuelvo y reitero, las autoridades o en el transcurso del día de hoy, ya sea hoy o mañana, van a estar dando una rueda de prensa y notificando de manera formal lo que se tiene hasta el momento respecto a este hecho muy lamentable. Una menor de edad, 14 años, que fue violada durante un operativo migratorio que por demás es bien cuestionado por las circunstancias y el horario en que se llevó a cabo. Reitero, es una buena oportunidad para que las autoridades dominicanas repiensen, o sea, rediseñen lo que están haciendo en materia migratoria porque estos operativos en horas de la madrugada han tenido muchas, muchos hechos donde se evidencia violaciones de derechos fundamentales, de derechos humanos y el caso más penoso y más difícil ha sido el de esta niña de 14 años que fue violada por esta persona que formó parte de ese operativo migratorio. No tengo tiempo para más, quisiera seguir y compartir más detalles, pero lo hacemos ya mañana de manera específica porque en televisión el tiempo es bastante cortito y a nosotros solo nos queda decirles gracias por la sintonía e invitarles a que nos puedan ver en una próxima entrega de La Cosa Como Es.